Top 6. En la edad media ocurrían estas cosas perturbadoras e insólitas. Mis amigas, mis amigos, la edad media al día de hoy continúa despertando asombro, curiosidad e intriga debido a la cantidad de situaciones perturbadoras que ocurrieron durante ese oscuro periodo de la historia. Algunas son difíciles de creer, como estas 6. El rey Eduardo III prohibió el sacrificio de animales en Londres porque el hedor a carne podrida y tripas en la ciudad se había vuelto abrumador. La carne podrida también se tiraba comúnmente al río Támesis. Este río era utilizado para verter los desechos humanos. Por lo mismo, era una fuente de enfermedades mortales para la población. 5. Algunos métodos de tortura eran tan horribles que revuelven el estómago con solo pensar en ellos. La tortura con ratas era común. Se colocaba una rata hambrienta sobre el vientre de la víctima y se cubría con un recipiente de metal caliente. Ante esto, la rata se veía obligada a escapar de la única forma posible, excavando en el estómago de la víctima. 4. Una de las plagas más misteriosas de la Edad Media fue la llamada plaga de danza. Los afectados simplemente bailaban de manera compulsiva hasta que caían muertos de un infarto, un derrame cerebral, el agotamiento o la deshidratación. Un brote en 1374 afectó a ciudades enteras de Francia, Bélgica y Luxemburgo. 3. En la Europa medieval, los trastornos mentales se consideraban un signo de posesión demoníaca, fallas morales o pecado. Por lo tanto, los tratamientos incluían exorcismos, azotes y trepanación, la cual consistía en perforar un agujero en la cabeza del paciente para que por ahí salieran los demonios. 2. Se cree que las hambrunas trajeron consigo casos de canibalismo. Se dice que los pueblos medievales practicaron el canibalismo durante las hambrunas de 1271-1295 y entre 1315 y 1318. Eran tan terribles estas hambrunas que el 15% de la población europea murió durante ese periodo. 1. En la Edad Media, la masturbación femenina era considerada un pecado abominable y la iglesia imponía fuertes penitencias a quienes la practicaran, por lo general alrededor de 30 días de ayuno. Algunos eclesiásticos creían que la masturbación era un pecado demasiado grave para ser tratado por un párroco común, por lo que solo un obispo podía castigar y perdonar a alguien que había cometido un acto tan antinatural. Un dato extra. La peste negra, una de las pandemias más letales de la historia de la humanidad, se desató en Europa a mediados de la década de 1340. Se cree que esta enfermedad, una infección bacteriana a la que a menudo se hace referencia como peste bubónica, llegó a Europa a través de barcos mercantes que viajaban desde Asia. La enfermedad fue transmitida por pulgas que vivían en el pelaje de las ratas que infestaban los barcos. La peste negra mató a más de 20 millones de personas en Europa, casi un tercio de la población total del continente en esa época. Y bien, ¿qué te parecen estos datos sobre la época medieval? Escríbelo en los comentarios. Si te parece interesante este video, deja tu like, compártelo con tus amigos y suscríbete a Top 6 para estar al día con las notas más interesantes del mundo y las mayores tendencias. De corazón, muchas gracias por seguir la fanpage de Top 6. Y si eres fan del anime y del manga, te recomiendo el canal que se llama Cartogamer. Seguro te divertirás. Mandamos saludos a quienes comentaron el video. Cristian Nodal enamora a sus fans con un video donde su mamá lo regaña como niño chiquito. María del Rosario Salazar Noriega, Hermes Vargas Rodríguez, Cousins for Life, Eagle Michico Autun, Milo, Isaac Guillermo González Villeda, Rocío Godínez, Yo soy Má, Marco Antonio Velázquez y esto es Top 6. Hasta la próxima.